Declamarte, el arte de sentir e interpretar presenta La poesía adquiere voz propia con Abelardo Cano La refalosa, Hilario Ascaso Amenaza de un mazurquero y decollador de los sitiadores de Montevideo Dirigida al gaucho Jacinto Cielo, casetero y soldado de la Legión Argentina Defensora de aquella plaza Mirá, gaucho salvajón, que no pierdo la esperanza Y no es chanza de hacerte probar qué cosa es tintín y refalosa Ahora te diré cómo es Escucha y no te asustéis Que para ustedes es canto más triste que un viernes santo Unitario que agarramos, lo estiramos O paradito no más, por atrás Lo amarran los compañeros por su puesto Mazorqueros y ligado con un maniador doblado Ya queda codo con codo y desnudito ante todo Salpajón Salpajón Aquí empieza su aflicción Luego después a los pieses Un sobeo en tres dobleces Se le atraca y queda como una estaca Lindamente asegurao y parado Lo tenemos clamoreando Y como medio chanseando lo pichamos Y lo que grita cantamos la refalosa y tintín sin violín Pero seguimos el son en la vaina del latón Que asentamos el cuchillo Y le tanteamos con las uñas el cocote Brinca el salvaje bilote que da risa Cuando algunos en camisas empiezan a revolcar y a llorar Que es lo que más los divierte De igual suerte que al presidente le agrada Y larga la carcajada de alegría Al oír la musiquería y la broma que le damos Al salvaje que amarramos Finalmente, cuando creemos conveniente Después que nos divertimos grandemente Decidimos que al salvaje El resuello se le ataje Y a derecha lo agarra uno de las mechas Mientras otro los sujeta como a potro de las patas Que si se mueve sacadas Entre tanto, nos clama por cuánto santo tiene el cielo Por ahí no más por consuelo a su queja Abajito de la oreja Con un pulal bien templado y afilado Que se llama el quitapenas Le atravesamos las venas del pescuezo ¿Y qué se le hace con eso? Larga sangre que es un gusto Y del susto entra a revolver los ojos ¡Ah, hombres flojos! Hemos visto algunos de estos Que se muerden y hacen gestos Y visajes que se pelan los salvajes Largando tamaña lengua Y entre nosotros no es mengua el besarlo Para medio contentarlo ¡Qué jarate! Nos reímos de buena gana y muy mucho De ver que hasta le está chucho Y entonces lo desatamos y soltamos Y lo sabemos parar para verlo refalar En la sangre Hasta que le da un calambre Y se cae a patalear Y a temblar muy fiero Hasta que se estira el salvaje Y lo que expira Le sacamos una lonja Que apreciamos el sobarla Y de manera gastarla De ahí se le cortan orejas Barba, patilla y cejas Y pelado lo dejamos arrombado Para que engorde algún chancho O carancho Con que ya ves salvajón Nadita te ha de pasar Después de hacerte gritar ¡Viva la Federación! ¡Viva la Federación! ¡Viva la Federación! Gracias por ver el video.